Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Selene Carrillo Salinas y estoy cursando la materia de desarrollo emprendedor. El día de hoy quiero mostrar mi proyecto empresarial de la empresa, o la pastelería más bien, Marblau Pastry. Mi maestra es la licenciada Nidia Carranza Conde en la materia de Blackboard. Y bueno, pues comienzo. El nombre de mi pastelería, como ya lo mencioné, es Marblau Pastry. Este, es un negocio dedicado al cake shop y al pastry, o pastelería, y el lema es pastelería que se deshace en tu boca. Este, el logo que está mostrado aquí, este, pues es el logo de la pastelería. El objetivo del negocio es que la pastelería ofrece pasteles 100% personalizados al gusto del cliente, tanto en sabores de bizcochos, como en rellenos y coberturas. Además de una gran variedad de postres individuales o grandes, como macaroons, galletas, cupcakes, entre otros, y panes de temporada, como lo son el pan de muerto, la rosca de reyes, etc. Y pues aquí están unas imágenes ilustrativas, alegóricas al tema, ¿no? La propuesta de valor. Las características que hacen única a la pastelería en la ciudad es que solamente Marblau ofrece productos 100% adaptados al gusto del cliente. Además de que solo nosotros ofrecemos buttercream como cobertura y relleno. Y sobre todo, que nuestros rellenos cremosos también son combinables o contrastables con rellenos crocantes, lo que aporta una mejor textura y un plus de sabor en el paladar. Aquí hay más imágenes ilustrativas, como el pastel que está partido, que pues tiene el relleno cremoso, y aparte tiene chocolates, que eso hace el plus de sabor que mencionaba. Continuamos con los canales de distribución. Y ya que nuestros medios para llegar a más clientes son las redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, ya que nuestro mercado meta es de personas, en su mayoría mujeres, jóvenes entre los 20 y 35 años de edad, que normalmente suelen ser los que se conectan a las redes sociales y están más al pendiente de ellas. Además de que contamos con puntos de venta en algunas tiendas de conveniencia. Esto para personas de mayor edad que gusten probar los postres. Y también se ofrece el servicio a domicilio arriba de cierta cantidad de productos comprados. Y pues aquí están también imágenes ilustrativas de Instagram, de Facebook y del camión repartidor en este caso. Y pues eso sería todo. Agradezco el tiempo que hayan estado aquí para escuchar mi presentación sobre mi proyecto. Y espero que les haya gustado.